1928. En el mundo se acerca el fin de los años locos, con su juventud dorada, sus promesas y sus sueños. La música de jazz áspera y nostálgica domina la escena. Las multitudes se agitan y se divierten sin saber bien qué les espera. En Buenos Aires, Hipólito Yrigoyen asume por segunda vez la presidencia de la República. La Unión Cívica Radical, el primer partido popular en la historia argentina, lo ha llevado de nuevo a la casa de gobierno. Ahí va Don Hipólito, a los 76 años, aplaudido por hombres de pueblo, pequeños empleados, obreros, chacareros. Vuelve a ser presidente el político más amado del país. Un hombre solitario y misterioso que nunca pronuncia discursos, pero que con su silencio se ha ganado una adhesión popular casi religiosa. No sólo con su silencio, es verdad. Yrigoyen, después de haber sido en 1916 el primer presidente argentino elegido por el voto universal, hizo algunas cosas más. Defendió la neutralidad y la independencia argentina frente a las grandes potencias. Anticipó las leyes de jubilación. Promovió la jornada legal de trabajo de ocho horas. Humanizó las condiciones laborales en obrajes y yervatales. E hizo general el uso del guardapolvo blanco en las escuelas, para que los chicos argentinos se sintieran hermanos e iguales de otros chicos argentinos. También fue él quien abrió las universidades a las clases populares al promulgar la reforma universitaria tras la lucha de los estudiantes. Y en 1928 aplaude a Yrigoyen el mismo pueblo que lo aplaudió en 1916. Otros hombres, en cambio, sienten fastidio, indignación y hasta repulsión frente al regreso de Yrigoyen. Para simplificar, en la Argentina se los llama la oligarquía. Estos señores de galerita y guantes blancos, con una permanente expresión de ironía y superioridad en el rostro, viven un poco en sus estancias y otro poco en los palacetes que se han construido en Buenos Aires. No saben bien si son europeos o argentinos. Estas son palabras de Victoria Ocampo, uno de los productos más espléndidos de la oligarquía. En Europa éramos exiliados argentinos, y en la Argentina éramos exiliados europeos. La verdad es que los aristócratas argentinos, a pesar de sus pretensiones, no poseen una larga prosapia ni un origen ilustre. Detrás de sus modales europeos, puede adivinarse el vaho de la bosta de vaca con que se habían impregnado sus abuelos, tras amasar una rápida riqueza en los campos y las estancias. En realidad, la fuente de su fuerza reside en la alianza anudada con un poder imperial lejano y omnipotente. Ese poder estaba sólidamente establecido en tierras argentinas desde hacía más de un siglo. Esta alianza, entre la oligarquía criolla y los ingleses, tenía bases sólidas. La Argentina vendía a los británicos sus cueros, lanas y carnes congeladas. Los británicos vendían a la Argentina sus productos industriales, algunos de los cuales se obtenían precisamente a partir de las materias primas argentinas. Por supuesto, una bufanda siempre es más cara que la lana con que está tejida. Por añadidura, el imperio, a través de sus súbditos, controlaba grandes compañías, bancos, establecimientos rurales. Y por supuesto, los ferrocarriles, a los que había ayudado a construir para que llevaran hacia el puerto de Buenos Aires las carnes y los cereales que debían, a su vez, enviarse al exterior. Buena alianza. Los que quedaron afuera eran los verdaderos creadores de la riqueza argentina. Los viejos criollos que lucharon tenazmente por sus valores y tradiciones y los inmigrantes que entraron masivamente al país después de 1880. A esos viejos criollos, a esos inmigrantes y también a los hijos ya nativos de esos inmigrantes, defendieron y encarnaron el radicalismo e Hipólito Yrigoyen. Ese era el desafío. Un país para todos o un país para el trabajo de muchos y el disfrute de pocos. Ya estamos en 1930. El mundo capitalista ha estallado en Wall Street. En Buenos Aires la situación es distinta a lo que era en 1928. Ha crecido la desocupación. La prensa, encabezada por el diario Crítica, ataca violentamente a Hipólito Yrigoyen. Los ministros radicales son abucheados en actos públicos. Se producen manifestaciones estudiantiles de protesta. ¡Vamos! 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 Ciertos ruidos y siluetas asoman en el horizonte. Don Hipólito está viejo, hay que admitirlo, y no las tiene todas consigo. Pero quizá lo que está por ocurrir se deba a sus aciertos y no a sus errores. Uno de los aciertos del radicalismo fue, sin duda, la creación de yacimientos petrolíferos fiscales en 1921. Este organismo fue puesto bajo la dirección del general Enrique Mosconi, un militar ejemplar que nunca volteó a un gobierno popular. Yrigoyen, Mosconi y el otro presidente radical, Alvear, casi lograron que la ley de nacionalización del petróleo fuese promulgada en 1928. El Senado, con mayoría conservadora, lo impidió. De todos modos, las compañías extranjeras se estremecieron. Era un atentado contra la libre empresa. Otros dos generales, diferentes a Mosconi, se alejaban del radicalismo y conversaban animadamente con los hombres de la oligarquía y con los abogados de las compañías inglesas. Eran el general José Félix Uriburu y el general Agustín P. Justo. Ellos dos, y quienes estaban detrás de ellos, inaugurarían en la Argentina un oscuro periodo de más de 50 años en que se perdió la república y en el que el pueblo sólo de cuando en cuando pudo gozar de sus derechos. El granero del mundo se achicó y desapareció y en su lugar quedó un país digregado, herido y temeroso. El granero del mundo se achicó y desapareció, herido y temeroso. El granero del mundo se achicó y desapareció, herido y temeroso. El granero del mundo se achicó y desapareció, herido y temeroso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al amanecer del 6 de septiembre de 1930, cerca de un millar de efectivos militares, formados principalmente por cadetes del Colegio Militar y de la Escuela de Comunicaciones, se pusieron en marcha desde el Palomar a las órdenes del general José Félix Uriburu. El destino era la Casa de Gobierno en la Plaza de Mayo. El objetivo, el derrocamiento de Yrigoyen. La columna de sublevado recogió a su paso considerable apoyo civil. El grueso del ejército se mantuvo indiferente. El único incidente serio se produjo al pasar la columna frente al edificio del Congreso, desde donde fue tiroteada por simpatizantes radicales. Cuando Uriburu, sin encontrar otra resistencia, entró en la Casa de Gobierno, lo esperaba el Vicepresidente Enrique Martínez, quien firmó la entrega del poder. Yrigoyen, que se hallaba en La Plata, presentó a su vez la renuncia por escrito. Su casa en Buenos Aires fue saqueada y destrozada por la turba. Uriburu asumió la presidencia dos días después. Junto a él, en el balcón, podía verse a los que serían sus ministros, conocidos rostros y apellidos de la oligarquía. Una dama, según cuenta Manuel Gálvez, dijo que el general era más grande que San Martín, porque había echado a los radicales unos canallas y chusmas, mientras que San Martín había echado a los españoles que, al fin y al cabo, eran personas decentes. Uriburu estableció una dura represión. Hubo fusilamientos y detenciones masivas. En la sección especial de la policía, se introdujo el uso de la picana eléctrica, instrumento que tendría después un éxito ininterrumpido. Yrigoyen estaba confinado en la isla Martín García, pero el radicalismo demostró seguir gozando del apoyo popular. El 5 de abril de 1931, hubo elecciones en la provincia de Buenos Aires. Contra lo que esperaba Uriburu, los radicales derrotaron a los conservadores. Las elecciones fueron anuladas. La gente no había aprendido a votar. En realidad, el general Uriburu quería fundar un nuevo régimen de corte fascista. Aunque era cultor de la tradición militar prusiana, no por nada se lo llamaba Von Pepe, se conformó con admirar a Mussolini. Hitler todavía no era muy conocido. No alcanzó ninguno de sus objetivos. La mayor parte de sus amigos de la oligarquía no veían con buenos ojos los ideales fascistas. Preferían las tradiciones británicas. Entonces pasó a dominar la escena el otro protagonista del golpe militar de 1930. El general Agustín P. Justo apoyó la revolución. Hasta fue comandante en jefe del ejército por unas semanas. Pero enseguida se retiró a un discreto segundo plano. Su corazón estaba en Londres. Era lo que se llamaba un liberal a la Argentina. Para las elecciones inventó la concordancia. Una coalición de conservadores, radicales disidentes y socialistas independientes. Un número opuesto. El 8 de noviembre de 1931, en tanto el radicalismo había sido proscripto, Justo y su compañero de fórmula, el doctor Julio A. Roca, hijo, ganaron unas fraudulentas elecciones. El flamante presidente asumió el 20 de febrero de 1932. En la Cámara de Comercio Argentino-Británica, se respiraba con alivio. Uriburu se retiraba. Los aplausos ya no eran muchos. Pocos meses después, casi olvidado, murió en París. En sus funerales sin pueblo, desfilaron las huestes de la Legión Cívica. Eran los paramilitares fascistas de la época, un poco más distinguidos y marciales que los que vendrían después. El general Justo hacía honor a su cargo y a sus amigos. En el hipódromo, por ejemplo, con los caballeros y las damas del Jockey Club, para los que todo había vuelto a la normalidad. ¡Qué hermosas tardes con sol y los esbeltos caballos y el entusiasmo de la multitud! Otros millones de argentinos menos afortunados cargaban en sus espaldas los efectos de la crisis económica. Cundían la desocupación, el hambre, las ollas populares... La villa de desocupación de retiro anticipó las villas miserias que llegarían más tarde. América y el mundo se conmovían. El frágil orden creado por la Sociedad de las Naciones comenzaba a desmoronarse. Adolfo Hitler, el jefe del nacionalsocialismo, se convertía en canciller de Alemania. Primero, se dedicaría a incinerar libros. Después, en nombre de una locura racista, quemaría a los judíos en los hornos de los campos de concentración. ¿Cómo se las arreglaría la Argentina en este mundo? Después de la terrible crisis internacional de 1928, los precios de las carnes y los cereales habían bajado notoriamente. Para peor, el socio mayor, es decir, el imperio británico, reunió en 1932 en Ottawa a sus colonias y asociados directos para proponerles un nuevo trato y dar preferencia a sus productos. Justo y sus amigos, muy preocupados, decidieron que sólo quedaba el camino de un acuerdo. En enero de 1933 partió para Londres una misión encabezada por el vicepresidente de la República, Julio A. Roca, hijo, que negoció en el Reino Unido un tratado de comercio con el ministro inglés del ramo, Walter Ronsiman. El tratado Roca-Ronsiman comprometió a los ingleses a seguir comprando carnes argentinas. Pero, a cambio de eso, la Argentina hizo las concesiones más variadas. Descongelar las utilidades de las empresas británicas en la Argentina, mantener libre de impuestos al carbón inglés, y por supuesto, otorgar el virtual monopolio del negocio exportador de la carne a los frigoríficos extranjeros, prohibiendo, de hecho, la instalación de frigoríficos nacionales. Por obra de una especie de convenio secreto, el imperio impuso también la creación de un banco central mixto, con la participación de bancos privados y una corporación de transportes, dominada por las compañías inglesas, en desmedro de los pequeños propietarios de taxis y colectivos. ¡Qué buen negocio había hecho la Argentina! Julio A. Roca, hijo, pudo decir, la Argentina, por su interdependencia recíproca, es, desde el punto de vista económico, una parte integrante del imperio británico. El 3 de julio de 1933 es un día de lágrimas, y quien llora es el pueblo que siente el desamparo de haber perdido a su caudillo. A muerto Hipólito Yrigoyen. No se le pudo comprobar delito ni irregularidad alguna en su gestión de gobernante, simplemente porque no los había cometido. La muerte lo había sorprendido en la austeridad y la pobreza. Difíciles tiempos para el radicalismo. Primero adopta una firme política opositora, decreta la abstención revolucionaria y rechaza de plano el régimen del fraude electoral. Sin embargo, en 1935, el partido, bajo la inspiración de Alvear, el sucesor de Yrigoyen, levanta la abstención y así, en cierto modo, se integra en el régimen. En julio de 1935 estalló un escándalo en el Senado. Lisandro de la Torre, senador demócrata progresista por Santa Fe, conducía la investigación sobre las increíbles ventajas otorgadas a los frigoríficos extranjeros y las simétricas desventajas que debían sufrir los frigoríficos argentinos. El 23 de julio, mientras Lisandro increpaba violentamente a dos ministros de justo, un matón al que curiosamente habían dejado ingresar armado en el recinto, atacó a tiros al senador Santa Fe. De la Torre sufrió heridas leves, pero su compañero de bancada, Enzo Bordavere, que se había interpuesto entre él y el asesino, resultó muerto. El gobierno derramó lágrimas de cocodrilo, investigó al asesino sin mayor éxito, por supuesto, pero el debate por las carnes quedó cerrado. A pesar de los negociados, de la corrupción y de la oposición, el gobierno del general justo terminó su mandato. Ahora había que elegir un sucesor que siguiera en la misma senda y apoyado por las mismas fuerzas de adentro y de afuera. Roberto Marcelino Ortiz, el escogido, era de origen radical, desde luego antirigoyenista y muy potable para los conservadores. Cuando ya se sabía que él sería el sucesor de justo, concurrió con no mucho tacto al banquete de la Cámara de Comercio Argentino-Británica. Y allí dijo, la Argentina tiene con vuestra patria enlaces y obligaciones tan importantes como muchas de las obligaciones que existen entre la metrópoli y diversas partes del imperio. Pasó lo que tenía que pasar. Ortiz, junto a su compañero de fórmula, el conservador Ramón Castillo, ganó las elecciones derrotando a los radicales Alvear y Mosca. Se había consumado un fraude monumental. Hubo voto cantado, votaron los muertos y muchas urnas fueron robadas y sustituidas. Mientras Ortiz empezaba a gobernar en Buenos Aires, el primero de septiembre de 1939, las tropas alemanas entraban en Polonia y daba comienzo a la Segunda Guerra Mundial. Seis años de conflicto devastarían a países enteros y se llevarían la vida de millones de seres humanos. El presidente Ortiz había llegado al poder gracias al fraude. Sin embargo, parecía dispuesto a combatir ese cáncer de la vida política argentina. En 1940, tras otra elección fraudulenta en la provincia de Buenos Aires, envió la intervención federal a ese estado. Por desgracia, ya estaba muy enfermo. Una diabetes que había descuidado se le agravó y quedó prácticamente ciego. Primero tuvo que delegar el mando en el vicepresidente Castillo y después, en junio de 1942, presentar su renuncia definitiva. Ortiz murió el 15 de julio de 1942. Sus deseos no habían podido cumplirse. El fraude seguía imperando. Pocos meses antes, había muerto Alvear. Pocos meses después, murió el general Justo. Una época había terminado. Había que pensar en la Argentina para después de la Gran Guerra. ¿Con quién aliarse? El presidente Castillo era neutralista, pero también conservador. Y la mayoría de sus correligionarios simpatizaba con los aliados, los amigos tradicionales. El problema residía en las relaciones con el león británico, que saldría debilitado de la contienda. Ya las voces más previsoras de la oligarquía habían anticipado la conveniencia de abrir las puertas a un nuevo socio, más fuerte y más joven que el imperio anémico. Los Estados Unidos. Los norteamericanos, con parsimonia, habían instalado sus empresas en el país. El futuro parecía sonreírles. Y mientras los conservadores ofrecían la candidatura presidencial a don Robustiano Patrón Costas, dulce propietario de ingenios salteños y amigo de ingleses y norteamericanos, otra vez asomaban en el horizonte los ruidos consabidos, las siluetas típicas. Con las primeras luces del 4 de junio de 1943, millares de soldados salieron del acantonamiento de Campo de Mayo e iniciaron, como lo habían hecho 13 años antes los jadetes del Colegio Militar, la marcha sobre Buenos Aires. El ejército en pleno se pronunciaba contra Castillo y de paso contra Patrón Costas. Un nuevo poder político, el de las Fuerzas Armadas, como institución, casi como partido autónomo, se consolidaba. La población, cansada del fraude y de la corrupción, apoyó a los sublevados. Hasta hubo militantes radicales que creyeron que su partido volvía al poder. Hubo disturbios para repudiar al régimen saliente. En la Plaza de Mayo fueron quemados 12 colectivos pertenecientes a la Corporación de Transportes, odioso símbolo de la entrega a los intereses extranjeros. Castillo cayó sin pelear. Hubo alguna confusión entre los jefes del golpe. Primero asumió como presidente el general Arturo Rawson, partidario de los aliados y que tenía ideas conservadoras. A los dos días, sin embargo, debió renunciar y se hizo cargo de la presidencia el general Pedro Pablo Ramírez, que hasta el 3 de junio había sido ministro de guerra de Castillo. Detrás del trono había un poder invisible. Se trataba del GOU, Grupo de Oficiales Unidos, una logia militar que defendía la neutralidad en la guerra y que a la sombra de Ramírez pasó a ocupar cargos claves. Sin duda, quien tenía una más clara visión política de todos los integrantes del GOU era el coronel Juan Domingo Perón, que de tal modo se hizo presente en el centro de la vida argentina que no abandonaría en los 30 años siguientes. Perón gradualmente ascendió en la estructura del poder. Su amigo, el general Farrell, se convirtió primero en ministro de guerra y más tarde, el 11 de octubre de 1943, en vicepresidente. En noviembre de ese mismo año, Perón fue puesto al frente de la recién creada Secretaría de Trabajo y Previsión. El encuentro de Perón con los dirigentes sindicales y los obreros que visitaban su despacho fue uno de los episodios claves de la reciente historia argentina. Los sindicalistas se sorprendieron de tener ante sí un interlocutor atento a sus problemas que incluso los solucionaba. El 15 de enero de 1944, un terremoto destruyó la ciudad de San Juan. Pocos edificios quedaron en pie en la vieja capital cuyana. Perón dirigió la campaña de solidaridad con la población sanjuanina. Se organizaron reuniones artísticas y festivales deportivos a beneficio de los castigados por el terremoto. En uno de estos festivales tuvo lugar otro encuentro histórico. Una historia de amor adquiriría decisivo significado político. Eva Duarte había nacido en 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Cuando conoció a Perón no había cumplido aún los 25 años. Ya tenía cierta fama como actriz radiofónica. La relación con Perón modificaría su vida. En los campos de batalla ya se presentía la derrota del nazismo. Frente a la presión de los Estados Unidos, la posición neutralista de la Argentina se hizo insostenible. Sin demasiado entusiasmo, el 26 de enero de 1944, el gobierno militar rompió relaciones con los países del eje. La medida no consiguió reforzar la autoridad del presidente Ramírez, quien se debatía entre los amigos y los adversarios del cada vez más influyente Perón. Por fin, Ramírez renunció por fatiga el 9 de marzo. Y lo sucedió como presidente el general Farrell. Perón, en poco tiempo más, reuniría los cargos de vicepresidente, ministro de guerra y secretario de trabajo y previsión. Su poder no podía ser mayor. Perón hizo promulgar leyes que marcaron un auténtico avance en la situación de los trabajadores. La jubilación se extendió a todos ellos. Se pusieron en marcha programas de seguridad social, viviendas y salud. Finalmente, al aprobar el estatuto del peón de campo, Perón asestó un duro golpe a la organización tradicional del trabajo rural discrecionalmente manejada por estancieros y terratenientes. La guerra mundial, en otros escenarios, enfilaba sus últimos tramos. No quedaba ya lugar para las actitudes ambiguas. Los Estados Unidos, para reforzar su presión, llegaron a retirar su embajador de Buenos Aires. Farrell cedió. Declaró algo tardíamente la guerra al eje y firmó el acta de Chapultepec por la que se establecía un nuevo sistema interamericano dominado por los hermanos del norte. Solo entonces, los norteamericanos se avinieron a designar un nuevo embajador. El enviado se llamaba Sprill Breeden y se especializaba en distinguir los demócratas de los nazifachistas. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente a las fuerzas aliadas. En Buenos Aires hubo expresiones de alegría. Farrell consintió que los partidos políticos que habían sido disueltos volvieran a actuar. hasta el gobierno admitió que habría elecciones. Los dirigentes partidarios acusaron a Perón de estar promoviendo desde el poder su propia candidatura. El 19 de septiembre la oposición organizó una marcha de la Constitución y la Libertad. Los manifestantes desfilaron encabezados por sus líderes políticos y aunque parezca mentira por el embajador norteamericano Breeden. Poco después la crisis se precipitó. Los militares que se oponían a Perón formularon un duro planteo. El 9 de octubre Perón se dio obligado a renunciar a todos sus cargos. El 13 fue arrestado en su domicilio y llevado a la isla de Martín García pero el presidente Farrell ordenó dos días después traerlo de vuelta a Buenos Aires para que fuese internado en el hospital militar. A las dos de la madrugada del 17 de octubre de 1945 Perón ingresó en el hospital. La jornada iba a dividir en dos la vida argentina antes y después del 17 de octubre. Grupos cada vez más nutridos que provenían de los barrios obreros y del cinturón industrial comenzaron a fluir hacia la plaza de Mayo. La plaza se fue llenando con esas masas oscuras y olvidadas. Se mojaron es cierto los pies en las fuentes del paseo pero no porque fueran el aluvión zoológico de que habló un político opositor a Perón sino porque venían a dar testimonio de su presencia y a proclamar que ya no podrían ser excluidos de la vida del país. Vivieron a gritos la presencia de Perón. Finalmente se decidió ir a buscar a Perón al hospital militar. Cuando poco antes de la medianoche Perón apareció en los balcones de la Casa Rosada y fue aclamado por la muchedumbre sus adversarios comprendieron que habían perdido la partida. Ahora que las cartas estaban sobre la mesa los partidos opositores decidieron organizar lo que se llamó Unión Democrática para enfrentar a Perón en los comicios. No permitamos que el pueblo argentino se envilesca tolerando en silencio una dictadura. Antes que una agitación electoral y más que un esfuerzo con mira exclusiva al proceso comicial los socialistas actuamos en la unión como en una histórica cruzada de la libertad y la dignidad argentinas amenazadas por la dictadura que humilla a la patria ante propios y extraños. Se ha nazificado al país. A la fuerza material imperante debemos oponer una gran fuerza moral y política. Votando por esa fórmula el pueblo derrotará al eje nazi-fascista en la República Argentina. Allí estuvieron radicales y comunistas socialistas y demócratas progresistas. Los radicales yrigoyenistas no recibieron con entusiasmo la idea de oponerse a otra corriente popular. Finalmente la Unión Democrática designó como candidatos a dos radicales alvearistas José P. Tamborini y Enrique M. Mosca. Perón se lanzó a la campaña electoral por todo el país. Su eslogan más eficaz fue Braden o Perón. Por primera vez después de muchos años la Argentina votó limpia y democráticamente el 24 de febrero de 1946. Perón triunfó con un millón y medio de votos contra un poco más de un millón doscientos mil de la Unión Democrática. ¡Aplausos! 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 La primera etapa del gobierno peronista marcó el reingreso a la escena política argentina de las masas populares que habían hecho su primera aparición con Irigoyen. La época se caracterizó por las grandes concentraciones públicas. El 17 de octubre se convirtió en el Día de la Lealtad. También el 1 de mayo, Día del Trabajo, se organizaban gigantescos actos en la Plaza de Mayo o en la Avenida 9 de Julio. En los años iniciales de su gobierno, Perón procuró construir un nuevo régimen sobre la base de este inédito apoyo de las masas trabajadoras. La economía peronista trató de favorecer a los asalariados más humildes. Se favoreció la industrialización del país, aunque se cometió el error de dejar de lado a las industrias de base. La industria liviana tuvo un gran auge y las fábricas argentinas proveyeron de heladeras y cocinas a millones de obreros y empleados. Perón había prometido nacionalizar los servicios públicos. Cumplió con su palabra. Los ferrocarriles fueron comprados a los ingleses. El acto de traspaso constituyó una fiesta popular. El peronismo tuvo su estilo público, su tono de propaganda, sus emblemas gráficos. Hubo una literatura laudatoria del régimen que irritó profundamente a la oposición. La monumentalidad presidía las celebraciones de las masas obreras. La energía opositora se canalizó, sobre todo, a través de los debates en el Congreso. Diputados radicales como Ricardo Balvin, Luis de Lepiane y Arturo Frondizi denunciaron lo que consideraban violaciones de la libertad individual y desvíos de Perón respecto de su propio programa. Varias veces, los parlamentarios radicales fueron despojados de sus fueros y hasta debieron cumplir penas de cárcel. Al promediar su primera presidencia y por medio de elecciones, Perón convocó a una convención constituyente que tendría por finalidad dos objetivos básicos. Uno, inscribir en el texto constitucional los derechos sociales. Dos, permitir la reelección de Perón que estaba vedada por la Constitución de 1853. Ambos objetivos fueron cumplidos. La nueva Constitución fue jurada en todo el país el primero de mayo de 1949. En la crónica del peronismo, una figura merece por sí misma un largo capítulo. Eva Duarte. Después, Eva Perón. Evita, para las masas obreras que la amaron y que le levantaron toscos altares en sus viviendas. La Eva, para el rechazo de la clase media y de las señoras del barrio norte de Buenos Aires. Eva Perón se estrenó como primera dama en un viaje oficial a la dolorida Europa de la posguerra. En Madrid, fue calurosamente recibida por el generalísimo Franco y vivada por una muchedumbre en la Plaza de Oriente. Después pasó a Italia, donde la recibieron el primer ministro, el presidente de la República y el papa Pío XII. En Francia y en Suiza debió soportar algunas muestras de hostilidad. A su vuelta, fue recibida en triunfo por su esposo. El Congreso aprobó el voto para la mujer y bajo la gravitación cada vez mayor de la incansable Evita, empezó a organizarse el Partido Peronista Femenino, que sería otra rama del partido en el poder. Había que ver cómo esa mujer joven y hermosa afecta a las pieles, las joyas y los modelos de alta costura. Se transformaba en la incondicional colaboradora de los humildes, ahora con su rodete y su trajecito sastre. Fue ella la que creó la Fundación Eva Perón, un organismo de dinámica presencia en el campo social. Aunque la mayoría de sus fondos provenían de descuentos compulsivos de los sueldos, lo obtenido se volcó en obras importantes. Se construyeron barrios obreros, grandes policlínicos y hospitales, y cómodas colonias de vacaciones. Se levantó la ciudad infantil para niños necesitados. La Fundación inauguró también hogares de tránsito para mujeres con problemas sociales, además de jardines de infantes y hogares escuelas. Evita llegó a ser, para grandes sectores populares, casi una santa. Pero en la base de esa adoración había siempre un motivo concreto. El crédito para una vivienda, una jubilación, la ayuda a un inválido o a una madre soltera. El 22 de agosto de 1951, la Confederación General del Trabajo organizó en la Avenida 9 de Julio el llamado Cabildo Abierto del Justicialismo, otro nombre que se daba el peronismo, para pedir a Perón y a Evita que integraran la fórmula del partido. Al final del imponente acto, Evita concedió. Compañeros, compañeros, yo les pido a los compañeros de la Confederación General del Trabajo, a los descarazados aquí presentes y que me escuchan, que ante esta decisión es que yo tenía tomada otra posición y que yo voy a hacer al final lo que diga el pueblo. En realidad, la esposa del presidente estaba enferma de cáncer desde hacía más de un año, aunque no quería admitir la gravedad de su estado. El 31 de agosto habló por radio y anunció que no podría aceptar el honor que le había sido conferido. El 28 de septiembre del mismo año, se registró un levantamiento armado contra Perón. Lo encabezó el general Benjamín Menéndez, que salió de Campo de Mayo al mando de tres tanques y un par de centenares de hombres. La tentativa fue rápidamente sofocada. La fiesta del 17 de octubre siguiente se llevó a cabo en honor de Evita. Ya no se mencionaba su candidatura. ¡Vamos, jefe de este movimiento peronista! ¡Yo hago público! ¡Mi gratitud y mi profundo agradecimiento a esa mujer incomparable de todas las horas! Yo no quise y quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el estudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y no llevarán como bandera la victoria. El 11 de noviembre se realizaron las elecciones nacionales. Era la primera vez que en la Argentina votaban las mujeres. Un caso típico fue el de dos hermanas mellizas que a los 81 años depositaban el sufragio por primera vez en su vida. La fórmula Perón Quijano triunfó con casi el doble de votos que los radicales Balbín Frondizi. La vida de Evita se extinguía lentamente. El primero de mayo pronunció su último discurso en público. El 4 de junio todavía alcanzó a acompañar a Perón mientras asumía su segunda presidencia y hasta se mantuvo parada en el auto que lo llevaba a la casa de gobierno. El 6 de julio de 1952, por la noche, la Cadena Nacional de Radiodifusión anunció que a las 20.25 de ese día, la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación, había entrado en la inmortalidad. Había muerto Eva Perón. Evita. La Eva. Solo tenía 33 años. La Eva. 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 evita, era como si el peronismo perdiera brillo y se achicara. En realidad, había otros factores de decadencia. La situación económica se había vuelto difícil. Una política dispendiosa que había invertido mucho en acción social y obras públicas, mostró su fragilidad. Un par de malas cosechas complicaron todo. Mientras descendía el nivel de vida, la oposición a Perón se incrementó. Mientras Perón hablaba en la Plaza de Mayo, el 15 de abril de 1953, estallaron dos bombas que causaron seis muertos y muchos heridos en la multitud. Ante el clamor de venganza, Perón, desde los balcones de la Casa de Gobierno, recomendó dar leña a los opositores. Enseguida, la barbarie fue respondida con la contrabarbaria. Grupos de peronistas recorrieron las calles quemando y destruyendo los locales de la oposición. Esa noche fueron prácticamente convertidos en escombros la Casa Radical, la Casa del Pueblo, sede del socialismo, el edificio del aristocrático Jockey Club y otros inmuebles. El régimen se endureció. Gran número de opositores fue a parar a la cárcel. También se hizo más rígido el control de los medios de difusión. Frente a la crisis, Perón ensayó un acercamiento con los Estados Unidos. En julio de 1953 visitó el país Milton Eisenhower, hermano del que entonces era el presidente norteamericano. En agosto del mismo año se aprobó una ley de garantías a las inversiones extranjeras. Después, Perón firmaría un muy discutido contrato de explotación petrolera con la compañía norteamericana California. La Unión Cívica Radical era la principal fuerza opositora. Desde el Congreso atacó la aproximación a los Estados Unidos, criticó los recortes a las libertades individuales y fustigó lo que consideraba el excesivo poder personal de Perón. Imprevistamente, en noviembre de 1954, se abrió un nuevo frente de conflicto. Perón criticó severamente la acción de algunos sacerdotes y de miembros de la acción católica a los que acusó de conspirar contra su gobierno. El peronismo empezó a distanciarse de la Iglesia Católica, que había sido uno de sus principales sostenedores. En los primeros meses de 1955 la oposición fermentó. El 11 de junio, día de Corpus Christi, una gran multitud desfiló hacia la Catedral de Buenos Aires en desafío al gobierno. Era el primer acto masivo de oposición a Perón. Cuatro días después, el gobierno expulsó del país a dos obispos, Manuel Tato y Ramón Novoa. Se acercaba a un enfrentamiento mucho más grueso. El 16 de junio, estalló una rebelión armada contra Perón. Las unidades del ejército comprometidas no llegaron a moverse. El foco principal de la sublevación fue entonces la Marina de Guerra. Aviones navales buscando matar a Perón, bombardearon la Casa de Gobierno y la Plaza de Mayo. Muchos peronistas que acudieron a la plaza fueron alcanzados por la metralla. Hubo más de 200 muertos y gran cantidad de heridos. Perón se refugió en los sótanos del Ministerio de Ejército. Finalmente los aviones huyeron rumbo a Montevideo y los otros rebeldes que estaban atrincherados en el Ministerio de Marina se refugieron. ф. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. El ciclo del eterno retorno en la historia argentina se reiteraba. En el horizonte estaban las sombras de 1930, de 1943. El 16 de septiembre de 1955 se escuchó otra vez el fragor de las armas. Se había producido un nuevo alzamiento militar contra Perón. Su foco principal estaba en la escuela de infantería de Córdoba y su jefe era el general Eduardo Lonardi. En Córdoba tuvieron lugar precisamente los primeros combates. Grupos civiles colaboraron con los revolucionarios. El 19 de septiembre, Perón presentó su renuncia, que al día siguiente fue aceptada por una junta de generales que se había hecho cargo del poder en Buenos Aires. Inmediatamente el ya expresidente se refugió en una cañonera paraguaya que se hallaba en el puerto. Los antiperonistas se volcaron a las calles y empezaron los desmanes contra los emblemas del régimen que se derrumbaba. La sede en pleno centro de la Alianza Libertadora Nacionalista, grupo que había cometido abusos y represiones durante el periodo anterior, fue demolida a cañonazos por tanque del ejército. Finalmente, los jefes rebeldes, el general Lonardi y el contralmirante Isaac Rojas, aclamados por sus partidarios, llegaron a Buenos Aires para asumir el gobierno. ¡Suscríbete a los alianzas! Lonardi juró como presidente y Rojas como vicepresidente. La muchedumbre que los aclamó desde Plaza de Mayo no estaba formada ya por masas obreras, sino por la clase media, los estudiantes universitarios, las señoras del barrio norte. En pocos días más, Perón partiría rumbo a un exilio que iba a durar 17 años. Mientras tanto, un silencio sepulcral, un sentimiento de miedo y estupor, invadía los barrios más modestos y alejados del centro. ¿Qué vendría después de Perón? Luego de Irigoyen habían venido Uriburu, Justo, el fraude. ¿Y ahora? Los militares y civiles que habían expulsado a Perón del poder denominaron a su propio movimiento Revolución Libertadora. En el fondo de su corazón, muchos de ellos querían restablecer la Argentina pastoril y que prosperaba gracias a un favorable comercio internacional. Esa Argentina ya había muerto, enterrada por el crecimiento industrial, la irrupción obrera y la nueva situación del mundo. Entre otros, serían ministros en el campo económico del nuevo régimen Álvaro Alzogaray y Adalbert Krieger-Basena. Estos dos nombres formarían parte más adelante de los elencos estables de los golpes militares que siguieron. Los que habían depuesto a Perón no pudieron evitar pelearse entre sí. El general Lonardi era un nacionalista católico. Frente a él se erguían los llamados liberales, antiperonistas a ultranza. La marina y su jefe, el almirante Rojas, adherían a esta última tendencia. El 11 de noviembre de 1955 se produjo un golpe dentro del golpe. Lonardi se dio obligado a renunciar y juró como nuevo presidente el general Pedro Eugenio Aramburu. Rojas conservó su cargo. La nueva administración tenía un color más definido. El peronismo fue proscripto y perseguido encarnizadamente. El cuerpo de Eva Perón fue sacado del local de la CGT y por mucho tiempo nada se supo de su paradero. Aramburu intervino los sindicatos peronistas. En los primeros meses de 1956 se multiplicaron los sabotajes y la resistencia al gobierno. Este, a su vez, respondió anulando la constitución peronista de 1949 y reimplantándola de 1853. El país estaba dividido. El 9 de junio estalló una sublevación militar de orientación peronista dirigida por los generales Valle y Tanco. La reacción del gobierno fue rápida. Se decretó la ley marcial y el alzamiento fue aplastado. En un acto que no tenía precedentes en el país los jefes de la rebelión, entre ellos el general Valle fueron fusilados aún después de haberse levantado al rey marcial. Los ejecutados fueron en total 34. Un grupo de civiles fue fusilado en los basurales de José León Suárez. Su llave parecía estar en manos del radicalismo. Arturo Frondizi, el presidente de su Comité Nacional, polarizó la opinión pública. Algunos lo exaltaban como el único político argentino capaz de sacar al país de la tolladero. Otros lo calificaban de ambicioso y oportunista. Una vez que el presidente Aramburu anunció que habría dos rondas de elecciones, una para una convención constituyente y otra para elegir nuevo gobierno, Frondizi decidió acelerar el paso. Pese a una fuerte oposición interna y al retiro de muchos delegados, la convención de su partido finalmente lo proclamó, junto a Alejandro Gómez, como candidato para la presidencia y vicepresidencia de la nación. Finalmente, el radicalismo se dividió en la Unión Cívica Radical del Pueblo, encabezada por Ricardo Balbín, y la Unión Cívica Radical Intransigente, liderada por Frondizi. En julio se llevaron a cabo las elecciones para la convención constituyente. El peronismo estaba proscripto. Los radicales del pueblo obtuvieron ligera ventaja en votos sobre los radicales intransigentes. La convención se reunió en Santa Fe en agosto. Los partidarios de Frondizi con Oscar Alende a la cabeza